Hola, me tengo una sorpresa, menudo, porque no digo que estamos teniendo el caldo de arriba. ¡Me salió Acar! ¡Acar! ¿En esta? ¡En esta! ¡En esta caja! ¡Ah! ¿Esto me impresionó antes de ver? ¿No se salió en acá? Sí. ¡En la canción hemos tenido una caja! ¡A ver si le hemos salido a Dinamite! ¡A ver si le hemos salido a Dinamite! ¡Ahora tengo! ¡Ajá! ¡Me iré a sacar! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Ahora te tiraron! ¡Pero mira! ¡Fue así! ¡Fue así! ¡¿Me está así?! ¿Salió así? ¡Hola! ¡Estaba así! ¡Mira! ¡Acaí! ¡Mira! ¡Mira! ¡A mí era una caja! ¡Y yo sentía que me había tocado un personaje! ¡Uyö! ¡La abrí y yo dije oye! ¡Te imaginen que me toque un personaaaaaaaal! y ahí me salió el carro voy a invitar al sushi te invito hasta ayer cuando llegue ahí estamos las fronteras igual cuenta ya bueno ya no importa vamos a jugar con carro ya había comenzado el día ¿hay un tenis tu monopatín? la cosita esa que había salido la estaba apretando esa cosita que nos compró tu mamá ¿en serio? la estaba usando ¡no! un spike corre corre, se lo compró, se lo compró, se lo compró me intento juntar me intento juntar el spike está muerto el spike está muerto ¡no! el spike mira cuánto corte ¡no! el spike está que estaba a punto de matar a mí ¡amigo este es Rubenardo! ¡no! 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 es super bueno si sabe ocupar los super vientos si no sabe ocupar no o no Amigos matan, matan, matan Corre, corre... C ça va a nouveau pero que... a mi estaba loco me gustó vamos justo Amigos chutle, chutle eso es lo que intento, no, no ¡Dinamaii! Bueno, esta partida fue genial Aunque no me gusta tanto a este Pero me dan ganas de gustar a Dinamai Ya que me gusta Una disponaza de Dinamai Y miren por detrás, mira ¿Quién era una mamita más grande que Dinamaii? Yo creo que con Dinamaii Vamos a ganar una partida más en el sitio Con un personaje Que era una locura Vamos a ganar una locura, ¿no? Por acá, ¿qué? Veamos Vamos a ganar una partida Vamos a ganar una partida Vamos a ganar una partida ¿Y por qué tú eres el líder? Porque... No sé En realidad no sé No entiendo las matemáticas Ya Ahora... Vamos a jugar Y... Me invitó a mi titra Y ahora vamos a grabar ¿Estoy grabando? Si, ya estoy grabando Nada mal Alfonso Nassos Nada mal Cierra la puerta Apuérate, apuérate Porque necesitamos En serio Hay otro Dinamaii En serio Hay otro Dinamaii Hay otro Dinamaii Hay otro Dinamaii Hay otro Dinamaii Ataque especial Uy Mickey crack, cuidado En realidad no puedo escuchar el micrón No puedo escuchar el micrón Dios, hostia, tío Hostia, tío No le voy a dar chuntar ninguna Hostia, tío Hostia, tío Me van a matar Amigo, lo están ganando por 3 Muérete Muérete No, 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 entonces Nos mataron Ay, no, estamos No, no, no No, no, no No, no, no Es otro pelargo Por acá, por acá Por acá No me digas que... Ah, tienen un poco más difícil, po No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ha hecho un telecibo Que aquí hace súper fácil aquí Me matan No, no, no No, no, no No, no ¡Adiós! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Me agrada! ¡No! ¡64 vida! ¡64! ¡Y ellos llevan once! ¡No dejen que te ganen más de los... ...oce! ¡Te llegan los albicuera! ¡Amigo! ¡Te estoy protegiendo! ¡La espalda! ¡La espalda! ¡Ni lo puedo conseguir! ¡En serio! ¡Ni lo puedo dar! ¡No! ¡No! ¡A mi el de vida! 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 Bueno, por lo menos a mi no me bajan nada porque lo tengo rango bajo Bien, vamos para... ¡A mi el de vida! ¡A mi el de vida! ¡A mi el de vida! ¡Voy a ver si es puertísimo! ¡Dios mío! ¡Hasta tiene a Pam y a Piper! ¡Amigo! ¡Uy! ¡Pam! ¡Mira! mira tiene el alcohol encima el frango este y el otro ¿está listo? ¿está listo amigo? toma el puto pau no te queda que te listo que se lo va a reviviar no, 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 no no porque esto ¡No! ¡Muchas, muy tardes! ¡Muchas, muy tardes! ¡Chino! ¡Chiste que hay que bajar el volumen! ¿Para que se escuche bien mi voz? ¿Se acuerda que mis videos no se escucha bien? No sé, amigo, pero tú te tiras los pegos más grande hondo... ¡Mi pego! El peo que te... El peo que te... El peo que te tiraste Mentiroso Solamente le hicí... Le... le hicí eso porque estaba muy grande No me vamos a lo de la que te... Yo lo intento pero mi gato no está al rato El peo que te tiraste No me vamos No me vamos a la que te... No me vas a la... Llevamos, eh, amigos Ah, el puso de nuevo su torroteta Amigos, a poca vida, a poca vida, la pene Muy tarde, amigo Amigo, lo dejé Lo dejé poco Lo dejé poco Lo dejé súper poco, amigo Sí, algo No me entiendo Por lo menos que a mí no me bajan nada El Seba se salió Vamos a jugar un modo de supervivencia en un dúo Y me voy a ganar a los de Miki Me bajó Juan Carlos, me gusta Lo que no sé No sé si le van a ocurrir Un modo de este Elijiendo Que se apure elijiendo Tienes a Frank Este, otro Contra el mismo Contra el rápido Contra el rápido Espera, no ha funcionado Yo lo aviso No, no, ¿qué dije? ¿Por qué dije? No sé, no sé, está con un... Bájale un poco Ya, acá sí, ¿no? No sé, pero dice Hola, acá estamos con un novito ¿Por qué no? Mamá, mira, me abandoné Bájale ¿Saben qué, amigo? Bájale Para que se escuche mi voz Porque los videos casi nunca se escuchan Me voy a jugar una partida Voy a jugar una partida con Khan No se la de shorter Mira, mira Salido Si se escuche mi voz Vamos Ya Isabela Papaja Mira, para que se escuche mi voz ¡Mmmmmmmmm! ¡Ostia tío! ¡Ostia tío! ¡Corre! 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 ¡Amigo! ¡El kart solamente pues! ¡Tiene una! ¡Me refiero que tiene una! ¡Una última! ¡Oportunidad! ¡Osea una oportunidad del ataque! ¡Es mío, perro! ¡ watalaрахa honesta! ¡Corre! ¡Mátalo! Corre!z Darío! ¡Corre! ¡Corre Darío! ¡Corre! por acá ahí hay uno me mataron en tercero Uhhh se quedaba para que era de supervivencia pero como? ni lo puedo achuntar ninguna es que no entiendo ni como le puedo achuntar ninguna es que no la estoy achuntando ninguna es que lo hice voy a bajar con dynamite la uya me aperta y ya me da funcionanza se lo juro ya me da funcionanza se lo juro el dynamite tiene un rote mas fuerte ni se porque no le duele el falme bájale un poco dai ahi eh muy bien Bien Brock, tu ve por esas cajas y yo te ayudo Tú crees que yo conseguí Rápidamente después de conseguir a Penny ¿Y tú ni tenés un mini especial? Super especial, Bully es un recompensa de trofeos ¿No es un super especial? ¿Tú ni tenés un mini un super especial? Hay un Brock Hay un Brock, hay un Brock, hay un Brock Lo tenía razón, tenía razón Tenía la más buena razón del todo Hay un lanzabotellas, wey Lancha botellas, wey Muerto uno Muerto, amigo, solamente con una bomba Ya se le dio Duro contra el muro, amigo Duro contra el muro, se la dio Me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar, pinche cobrón Me van a matar, wey Mataron a mi compañero, wey Me van a matar, wey Me van a matar, wey Me van a matar, wey Amante un segundo, no, no Me dio muy duro contra el muro Ganamos cinco copias, no Nada mal, ¿qué no es eso? Ganamos tres Que buena, barro Bueno, él quiere jugar otra vez Pero yo le digo, lo voy a decir que no Porque no quiero Así que hasta acá duro el video Espero que le haya encantado un montón Y saludos para todos mis compañeros de curso Y eso es todo Porque ya todos saben que soy un youtuber ya Adiós, adiós